Lo que más luché por tener en mi carrera fue credibilidad, porque en un mundo de hombres, de repente llega una mujer a hablar de deporte, siendo un mundo tan machista, que no es fácil que te aceptara. Totalmente, además fuiste la primera. Fui la primera. O sea, en este país fue la primera. Sí. Ahora ya hay. Ya hay en todos los espacios deportivos. Pero entonces, ¿qué pasa? Llegas a pisar muchos callos y entonces te topas con que te van a poner muchos cuatros. Ah. Porque quieren demostrar que no mereces estar ahí. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que prepararte el triple porque sabes que en algún momento, o sea, el tropezar, digamos, en cuanto a mi carrera, eso me pondría nerviosa. Pero ¿cómo lo evito? Preparando. Pues, estando bien preparada, ¿no? O sea, es decir, pase lo que pase, sé que voy a emitir mi juicio, voy a hacer todo, pero estoy preparada, ¿no? Entonces, creo que lo que más, si recelo, me puede causar es perder mi credibilidad. Gracias. Gracias.